hola chicos que tal como estan bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo yo soy carlos vallejo del canal de tino ser spanish y el día de hoy les voy a enseñar a quitar el bloqueo de seguridad de sus teléfonos motorola ok aquí tengo un motorola g8 power y aquí como pueden observar me pide un código de seguridad un pin ok que este código en cualquier momento se puede olvidar si nosotros intentamos acceder al teléfono y colocamos un código erróneo por ejemplo vemos que no nos da el acceso tenemos que colocar el correcto pero podemos en este caso hacer el desbloqueo de una manera súper fácil y súper sencilla bueno chicos para quitarle el bloqueo de seguridad al motorola vamos a utilizar nuestro software llamado tino ser for you key for android ok for you key for android es un programa que nos va a permitir en este caso realizar el desbloqueo recuerden que toda la información del programa va a estar en la descripción del vídeo pueden descargarlo instalarlo obtener una licencia y después de obtener la licencia registra la licencia con el programa con el software una vez hecho todo esto vamos a ejecutar el programa como administrador y bueno aquí el programa nos va a dar dos opciones ok esta es la interfaz del programa nos permite quitar el bloqueo de las cuentas de google en teléfonos de samsung compatibles y también nos permite quitar el bloqueo de pantalla que en este caso es la opción que nos interesa le vamos a dar clic allí y aquí nos da dos opciones podemos quitar el bloqueo de pantalla o podemos quitar el bloqueo de pantalla sin perder los datos ok pero en esta oportunidad vamos a seleccionar esta opción que dice quitar bloqueo de pantalla ok le damos clic allí y ahora lo que nos va a pedir el programa es que conectemos lo que viene siendo el teléfono a la computadora con el cable usb vamos a conectar ahora el teléfono a la computadora con el cable usb y esperamos a que el teléfono sea detectado una vez que conectemos el teléfono ok a la computadora nos va a mostrar esta pantalla el programa de for you key for android ok aquí lo que tenemos que hacer es simplemente darle clic acá donde dice quitar ahora para poder quitar lo que viene siendo el bloqueo aquí nos indica que toda la información se eliminará se borrará ok vamos a darle clic al botón verde para continuar y lo que va a hacer el programa es recopilar la información necesaria para explicarnos los pasos que tenemos que hacer ok lo primero que tenemos que hacer es apagar el teléfono que entonces mantenemos presionada la tecla encendido y apagado ya mantenemos presionada hasta que nos aparezca la opción de apagar le damos a apagar y esperamos a que el teléfono se apague en su totalidad ok una vez que el teléfono se apague lo que tenemos que hacer es presionar el botón de encendido y apagado al mismo tiempo que presionamos el botón de volumen abajo que estas dos teclas estos dos botones los debemos de presionar al mismo tiempo entonces vamos a intentarlo vamos a darle al botón de encendido y apagado y al mismo tiempo al botón de volumen hacia abajo ok lo mantenemos presionado al mismo tiempo los dos botones por unos segundos 1 2 3 4 ok esperamos a que en este caso ocurra el reinicio y vamos a visualizar esta pantalla ok cuando tengamos esta pantalla quiere decir que estamos en el modo recuperación ok entonces es muy sencillo porque acá nosotros podemos con las teclas de volumen desplazarnos entre las distintas opciones fíjense que acá nos dice start pero si le damos a la tecla de volumen nos da otra opción que es restart bootloader también nos da la opción de recovery mode nos da la opción de power off para apagarlo y bueno nos da acá distintas opciones nosotros en este caso tenemos que seguir las indicaciones del programa vamos a presionar la tecla de volumen abajo hasta que nos aparezca la opción de recovery mode cuando nos aparece esta opción le damos simplemente al botón de encendido y apagado para poder aceptar y confirmar dice que posteriormente va a iniciar con el logo de motorola tal cual como aparece aquí en for you key ok entonces esperamos a que se reinicie lo que vamos entonces presionar el botón de encendido y apagado y el botón de volumen arriba y ahí está ok entonces ya vamos a entrar en el modo recuperación y ya esto quiere decir que podemos seguir con los siguientes pasos aquí tenemos distintas opciones nosotros podemos desplazarnos entre las opciones con lo que viene siendo los botones de volumen volumen abajo para bajar y volumen arriba para subir ok bueno lo siguiente que tenemos que hacer es dirigirnos hasta la opción que dice white data factory reset ok que es esta que están viendo en pantalla que dice white data factory reset entonces nos desplazamos con las teclas de volumen hasta esa opción ok y ya luego acá nos advierte de que si lo hacemos bueno obviamente vamos a perder toda la información ya luego de hacer esto de haberla seleccionado white data factory reset le damos al botón de encendido y de apagado le damos allí luego bajamos nuevamente hasta donde dice el factory data reset luego le damos nuevamente al botón de encendido y apagado para confirmar y lo que va a ser el teléfono en este caso es reiniciarse esperamos a que se reinicie se restaure aquí nos dice que la data white ha sido completada ok entonces ya solamente resta reiniciar el teléfono para eso cuando estemos nuevamente en esta pantalla nos aseguramos de que esté marcada la opción reboot system now reboot system now entonces le damos luego a la opción de encendido y apagado aunque para que de esta manera el teléfono se reinicie y ya lo que tenemos que hacer es simplemente esperar a que el teléfono se reinicie para poderlo configurar este proceso puede tardar unos minutos porque sería como el primer encendido del teléfono pero simplemente esperamos a que lo que viene siendo este proceso finalice y que lo que viene siendo el teléfono se reinicie en su totalidad y bueno chicos ya una vez de que aparezca esta pantalla quiere decir que todo ha sido logrado con éxito de hecho aquí el programa nos indica eliminado el bloqueo de pantalla con éxito ya lo que tenemos que hacer acá es simplemente configurar el teléfono nuevamente seleccionamos el idioma le damos en comenzar aquí colocamos la sincar en caso de tenerla o no le damos aquí en omitir en esa oportunidad ya luego configuramos lo que viene siendo la red wifi y ya esperamos a que se prepare el teléfono para el resto de la configuración y bueno aquí simplemente le damos donde dice siguiente si deseamos restaurar una copia de seguridad o le damos en no copiar si deseamos pues en este caso tener nuestro teléfono desde cero desde el índice aquí podemos colocar nuestra cuenta de google si lo deseamos aquí podemos activar también los servicios de google si lo deseamos aceptamos y aquí podemos configurar una nueva contraseña una contraseña que sea fácil de recordar para nosotros y que sea difícil de adivinar para los demás confirmamos la contraseña aquí podemos para mayor seguridad configurar el detector de huella le damos en aceptar y ya luego podemos aceptar todo lo relacionado con motorola si lo deseamos aceptamos vamos en siguiente y ya pues aquí nos explican otras configuraciones adicionales aquí como pueden observar ya está activo el motorola ya podemos cerrar acá deslizando hacia abajo y bueno ya aquí tenemos el acceso a nuestro teléfono motorola nuevamente ya lo podemos bloquear y lo podemos desbloquear pero en esta oportunidad con la nueva contraseña así que pues nada yo el vídeo se lo dejo hasta acá espero que les haya gustado no olviden apoyarnos con un like un me gusta los invito a que se suscriban a este canal a nuestro canal de Tinoser Españoles recuerden que soy Carlos Vallejo y nos estamos viendo en una próxima ocasión muchas gracias y hasta pronto bye bye chau